Buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por atender esta invitación que todos los días te hacemos en Radio Mujer a las diez de la mañana con este tu club de mamás. Hoy vamos a tener la presencia de un psicólogo infantil, nos va a orientar muy en particular con un tema que nos han pedido las mamás y los papás, los abuelos por supuesto que nos escuchan y que tiene que ver con el comportamiento de los niños y de las niñas y es en particular hablar del déficit de atención. Si tú sospechas que tu hijo pudiera tener déficit de atención o la maestra ya te ha inferido, ya te sugirió, ya estás leyendo algo o incluso ya llevaste al psicólogo o a un especialista a alguno de tus hijos con este tema, pues hoy vas a recibir mayor orientación, vas a confirmar tu sospecha seguro o vas a atender a datos importantes que nos va a compartir Claudio que es un especialista en educación y en psicología. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Oye, este tema lo hemos tratado varias veces contigo. Ha cambiado, hoy fíjate que es once de septiembre y recordaba como aquellas torres se caían y hablábamos también del impacto de los niños, ¿te acuerdas? Claro. Parece que fue ayer. Definitivamente no es lo mismo la vida que nos toca vivir hoy con los niños que hace once años, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas, pero lo cierto es que no estoy seguro que las cosas hayan mejorado. Finalmente tenemos más información, hay más elementos de diagnóstico, pero también es cierto que el déficit de atención está en el acervo popular de la comadre, la maestra, la abuelita, y pareciera ser que hoy estamos frente a una enfermedad de la cual todos pueden hablar sin ser especialistas. El déficit de atención, como su nombre lo dice, es un déficit, es algo que el niño tendría que tener que todavía no lo tiene. Eso significa que no estamos en presencia de una enfermedad, sino que está categorizado como un síndrome, algo que debería tener, pero que todavía no lo tiene. Y creo en la práctica profesional, Claudia, que es más perjudicial todas las alternativas que usan a veces los papás para tratar de solucionarlo, que el camino corto que es la consulta con un especialista para poder diagnosticarlo de manera eficaz y promover un abordaje para solucionar ese conflicto. Yo quisiera que nos explicaras por qué dices todavía no está, cuando mencionas que en un inicio ahí podría estar uno de los problemas de los papás. Bueno, el primer equívoco es suponer que un niño con déficit de atención lo hace a propósito, ¿no? O sea, frente a un niño inatento, con problemas de conducta, que todo el tiempo se mueve, que pareciera ser que tiene un motor adentro, que pierde objetos, que tiene una baja de calificaciones, que es verborrágico, significa que todo el tiempo habla. A veces los papás interpretan de que el niño pudiera tener la voluntad de cambiar todas esas cosas, pero no lo hace a propósito. Ese es como el primer error. El abordaje en ese sentido de la familia es equivocado a partir de esa premisa, de que hay algo del orden de la voluntad, o se piensa, se cree que hay algo del orden de la voluntad, que el niño no lo ejercita. Esa primera dificultad, pues claro, nos trae un camino en donde aparecen las represalias de los papás, los castigos, las consecuencias que no siempre son beneficiosas para cambiar las actitudes de ese niño. Pero el todavía que mencionabas hace rato, tiene que ver con maduración, o sea, algún día ese niño que parece desatento, distraído, va a lograr concentrarse, poner atención. Sí, si nos regimos por las estadísticas y por el seguimiento que hacen algunas instituciones y universidades, los niños que tienen déficit de atención, que por cierto no se puede diagnosticar antes de los cinco o seis años, ¿no? Porque muchos de los síntomas que presentan los niños del preescolar son propios del déficit de atención, el permanente movimiento, la falta de atención, la distracción, el jugar. ¿Son propios de la edad? De la edad, claro. Más que del déficit. Así es, más que de esta dificultad. Vamos a ir a una pausa. Estás escuchando a Claudio Chekfec. Preguntas, las que desees, obviamente estamos aquí para, y le invitamos para que podamos recibir orientación en este tema, y seguro que si tú tienes algún testimonio y comentario, lo querrás compartir con nosotros. Estamos en las redes sociales, estamos en nuestro sitio web, radiomujer.com.mx. Estamos listos para escucharte también, y un saludo a nuestros amigos en Austin, en Texas. Regresemos después de esta pausa. Está Toño Orgel en controles de audio. Volvemos aquí. Son las diez con diecinueve. Está Brenda Tapia en los teléfonos para que nos llames. Acuérdate que están nuestras líneas de cabina funcionando. En Austin tenemos una línea directa también en los Estados Unidos. Si nos escuchas y nos ves en otra parte de la República Mexicana, que no sea Guadalajara, desde donde sale esta señal del edificio de Promomedios Radio, puedes utilizar tu teléfono sin costo, llamándonos con esta lada cero uno ochocientos setecientos veintisiete cincuenta y cuatro veinte, y en las redes sociales, Facebook y Twitter, ya sabes que estamos ahí también. Hoy Claudio Chekfec nos explica el déficit de atención, y lo que yo preguntaba era si había cambiado algo, hay nuevas, este, buenas nuevas con respecto a los tratamientos, por ejemplo, tú decías lo que los padres hacen muchas veces no es lo que va a beneficiar. Así es. Por el contrario, ¿qué hacen los padres? ¿Qué es lo más común en este tiempo a lo que se recurre con esto? Bueno, frente a un niño que tiene déficit de atención, lo que hacen es castigarlo, ¿no? El tipo de castigos que buscan son castigos privativos, tratar de privarlos de aquellos objetos, salidas o disfrutes que más le duelen al niño. Entonces, no lo dejan salir al jardín, no lo dejan salir con los amigos, no lo dejan jugar en el parque, y entonces imagínate un niño que tiene estas características de tener como un motor adentro, que tiene dificultad para seguir instrucciones, que tiene problemas de organización, que tiene esta tendencia a perder objetos, una dispersión y una facilidad para distraerse. Si encima lo dejan encerrado en su cuarto o adentro de la casa, claro, es una combinación de variables absolutamente explosivas frente a esa situación. Este tema de los castigos no favorece a este tipo de niños con este síndrome, justamente porque por una parte no pueden descargar la energía necesaria y por otra parte porque se necesita una estrategia mancomunada entre la escuela y la casa para poder generar una nueva estrategia en donde el niño pueda encontrar otro tipo de recursos para enfrentar esas situaciones de conflicto. Tú me preguntabas hace un rato que había cambiado en las últimas décadas, también lo que ha cambiado en la última década es el diagnóstico. Antes se llamaba trastorno por déficit de atención, TDA nada más. Ya no. Se sigue llamando pero se han creado subcategorías, o sea, es una combinación nueva que hace poquito menos de 7, 9 años que se creó, que en donde hay un TDA del tipo inatento, en donde tiene estas características de la posibilidad de perder la atención, de tener una gran dispersión, de perder objetos y demás, y otra categoría que es del tipo hiperactivo impulsivo, en donde lo que se denota ahí es esta sensación de siempre estar en marcha el niño como si tuviera un motor adentro, de estar todo el tiempo en movimiento, de tener una dificultad para jugar tranquilamente, de ser un niño tosco, violento, aún frente a los afectos, cuando abrazan, cuando quieren hacer una caricia, y por supuesto una tendencia a interrumpir a los otros, o a tender a inmiscuirse en todo. La tercera categoría del TDA, del trastorno por déficit de atención, es del tipo combinado, donde se incluye una combinación de los dos tipos del inatento y del hiperactivo, y entonces aparece esta combinación en donde, como lo decíamos antes en el bloque anterior, no hay esta creencia de que son niños malos, o que intentan hacerse ver, sino que en realidad hay un proceso interior que sostiene al niño, por el cual tienen estas características. ¿Cómo es el diagnóstico? Porque siempre nos preguntan cómo se puede diagnosticar a niños con el trastorno de déficit de atención, Claudia. Aparecen ahí dificultades, porque no hay un examen clínico, no hay un solo elemento para poder diagnosticarlo, sino que este niño debería tener ciertas actitudes, hay una batería de preguntas que le hacemos a los papás, una batería de preguntas que le hacemos a los maestros, y también al niño. Y entonces aparece la observación, se debe sostener este tipo de actitudes, la inatención, la hiperactividad, la pérdida de objetos, la pérdida de concentración, durante un periodo que abarca entre tres o cuatro meses, y debe haber una combinación de dos o tres de estos elementos. Tú mencionabas que antes de los cinco años no se puede hacer un diagnóstico por parte de un especialista, pero los padres sí observan antes de los cinco años ciertos rasgos que les están, este, de alguna manera señalando que hay una posibilidad. Sí, porque los padres vienen al consultorio dando cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces te dicen este, estas cosas como el niño no se queda quieto, no puede prestar instrucciones, cada vez que se sienta a comer está moviendo las piernas, no puede permanecer quieto aún ni en la comida. Y no empezó ayer. No, lo ven desde chiquito, aparte denotan que mientras era bebé, también era un bebé que dormía poco, que se movía mucho, que tenía problemas para amamantarse o para tomar el biberón. Pero, ¿estás de acuerdo que si llegan a los cinco años los papás que han observado y convivido con un bebé que desde bebé, con un niño que desde bebé tiene este tipo de síntomas o de comportamientos, supongo que llegan ya estresados los papás. Llegan preocupados y en ese caso lo que podemos hacer los psicólogos es ayudarlo creando una estrategia en la casa que cambie el tipo de conductas que tiene este niño, pero de ninguna manera podemos con certeza diagnosticar que estamos frente a un caso de trastorno por déficit de atención, porque la naturaleza actitudinal de los niños del preescolar tiene que ver con muchas de estas cosas, ¿no? Por eso se empieza a enseñar materias en el área de primaria y no en el área de preescolar, ¿no? Porque el grado de concentración esperable para un niño de primaria es alto y el grado de concentración esperable para un niño de preescolar es bajo. Entonces, digamos que también los padres o las familias, los adultos que estamos conviviendo con niños pequeños, ¿tenemos altas expectativas de su comportamiento? ¿Creemos que ya se deberían de comportar de cierta manera donde ni siquiera están aptos para hacerlo? Claro, aparte tocas un tema tan álgido y tan lindo, ¿no? Que siempre lo hablamos que es esta sobreestimulación que tienen nuestros niños y la sobreexigencia que le damos los papás y no solamente los papás, sino también el grado escolar, ¿no? Este tema que a veces lo hemos hablado fuera del micrófono de cómo el preescolar ahora tiene la necesidad o la obligación de enseñar más de un idioma, todos los colores, sumar y restar, la lectoescritura anticipada, que muchos niños no están aptos madurativamente para poder cumplir esos requisitos. El ambiente, el entorno, las nuevas tecnologías apoyan en este caso a estos niños que ya de por sí tendrán como como este déficit o les costará más trabajo o su maduración será un poquito más lenta en ciertas áreas o por el contrario les ayuda porque es más rápido todo. Yo creo que sí, que cuando dices si les afectan o lo estimulan. Me queda claro. Sí, les afectan. No, no lo tenemos documentado. Finalmente no, no he encontrado ningún estudio que pueda documentar esto. Lo que yo voy a hablar es de la práctica cotidiana que yo veo y del sentido común que podemos ejercer. Imagínate que tienes un niño con problemas de organización, con problemas para retener ciertos aspectos de la memoria, ¿no? O sea, puede retener situaciones que han pasado hace tiempo pero no en el corto plazo. Tiene problemas para seguir instrucciones. Entonces, es medio desatento, para decirlo de alguna manera, bastante disperso, ¿no? Empieza una actividad y entonces inmediatamente se distrae con otra situación y comienza otra actividad. Y el entorno que nos podemos imaginar es el ritmo vertiginoso que nos toca vivir hoy por hoy, ¿no? Que son tres o cuatro actividades escolares en la mañana, tres o cuatro actividades en la tarde que va a natación, que va a computación, que los llevan al inglés, que los papás o las mamás sobre todo no tienen el mismo tiempo que antes le dedicaban al hogar y a la atención de los niños, sino que ahora se la pasan viajando con mayores problemas de tránsito, yendo de un lugar al otro. Que la mamá tampoco tiene tanto tiempo como le dedicaba antes al hogar y entonces ahora el ritmo es mucho más vertiginoso dentro de la casa. Claro que esa situación provoca una situación absolutamente explosiva para mí. Creo que todo lo que debería tener un niño con déficit de atención, que es instrucciones claras, tiempos para poder cumplirlas, brindarle la anticipación de lo que va a suceder, son esas cosas de las cuales carecemos los papás, que hoy por hoy no se las podemos brindar. Me voy a aventurar a decir esto, ¿podría ser que entonces también se esté causando ese déficit de atención por el ambiente en el que están creciendo los niños? Es lo que nos preguntamos todos, porque no hay un diagnóstico eficaz. El déficit de atención no es algo que aparece en la sangre, ni de manera corporal, ni a través de un electroencefalograma, ni de un mapeo cerebral, o sea, la primera dificultad organicista que tenemos es que no hay cómo diagnosticarlo de manera evidente y conductual, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Sí, pero si hay mamás que han llevado a sus hijos a hacerles un mapeo o un electro, ¿por qué entonces? Porque quien lo recibe presume o tiene percentiles de riesgo neurológico y entonces quiere tener un diagnóstico preciso y descartar ese tipo de situaciones, como cuando los pediatras reciben este tipo de manifestaciones por parte de las mamás y entonces lo primero que hacen es tratar de inducir un diagnóstico visual y auditivo, porque finalmente un niño que no ve bien o que no escucha bien podría tener este tipo de actitudes. Por supuesto. Claudio, vamos una pausa, ¿te parece? Claro. Regresamos con las mamás y sus preguntas y los papás que también estén presentes hoy en el programa con sus comentarios y preguntas. Después de la pausa comercial estás en Club de Mamás en Radio Mujer a la mitad del programa de hoy platicando con Claudio Chekfik, Chekfik de C, déficit de atención. Tenemos en Tianguis de Club de Mamás Sandra está vendiendo un instrumento musical que puede ser para tus hijos de buena marca, es un piano. Sandra nos deja su teléfono, si te interesa para comprarlo, comunícate aquí con nosotros en cabina de Radio Mujer. María Elena tiene, ella está buscando una sillita alta, para su hija que es mamá soltera necesita esta sillita, si alguien le puede regalar una silla alta, pues aquí nos dejó sus datos María Elena. Irma tiene en venta dos vestidos de primera comunión, de una sola puesta, ya te imaginarás, son talla 8, su teléfono está aquí con nosotros también. La señora Angelina vende una carreola doble. Si te interesan algunos de estos artículos, de estos accesorios, llámanos aquí y si te interesa también anunciar, vender, ofrecer, regalar, intercambiar, aprovecha este espacio del Tianguis de Club de Mamás. Y bueno, así continuamos con nuestro programa de hoy. El tema es déficit de atención y estamos también en la sala de chat, que es una buena forma de ponerte en comunicación con nosotros. Si tienes una computadora cerca de ti, es fácil, entras a la página web radiomujer.com.mx y estás viendo en la pantalla, la cabina, desde donde estamos transmitiendo hoy aquí, en los micrófonos, Claudio Chekfec, hoy psicólogo infantil, con nosotros en el programa Club de Mamás y también en la sala de chat para que si tú quieres preguntar algo o si prefieres llamarnos por teléfono, también lo puedes hacer. Estamos como en el panorama completo del déficit de atención. Los tratamientos, Claudio, cuando los papás ya acuden contigo, con un especialista, están en el diagnóstico, llegan a este y entonces les ofreces las alternativas que sigue siendo multidisciplinario el abordaje. Debería ser multidisciplinario, sería lo óptimo. Esa es la sugerencia para los papás. Sí, mi sugerencia. Ok. Porque no todos los profesionales opinamos de la misma manera. ¿Cuáles son las corrientes? En función de la formación. ¿Cuáles son como las corrientes más comunes? Las comunes y más recomendables, ¿no? Serían la neurología pediátrica, ¿no? Que no es lo mismo que un neurólogo, que un neurólogo pediatra, alguien capacitado para manejar el tema de los niños, cuya pronóstico y escenario de tratamiento tiene que ver con la medicación. Son los profesionales facultados para poder prescribir medicinas y sostienen de una manera muy clara que gran parte del déficit de atención tiene que ver con determinados procesos mentales en donde en el cerebro no se generan los fluidos necesarios para optimizar el tema de la atención y la concentración. Entonces, un gran área de abordaje del tratamiento del trastorno por déficit de atención tiene que ver con el chaleco farmacológico. El otro es todo el área conductual, del área de la psicología, ¿no? Que es empezar a trabajar con el niño en crear otro tipo de hábitos y otro tipo de recursos para enfrentar estas situaciones de conflicto. Y hay una gran parte de profesionales de la psicología que también abordan el tema con la familia para sugerir un nuevo diseño de la estrategia familiar. Entonces, tendríamos la posibilidad de la combinación incluso de ambas, que sería como la ideal. En los casos en que hay un chaleco farmacológico, que el niño está medicado, también la terapia conductual a cargo de un especialista en el área psicológica. Y cuando está el área psicológica abordando al paciente, también el ponerse en contacto con la escuela y con la familia para el rediseño de una estrategia familiar. Y ya, no entra, por ejemplo, el campo de la nutrición, te pregunto, porque ya empezaron las mamás a aparecer. Betty, en este tema te pregunta que si no tiene nada que ver, uno, el déficit de atención con el alimento de los niños o si en el tema del tratamiento no se hacen ningún tipo de ajustes o cambios. Bueno, son todos temas muy polémicos porque aunque hay una gran cantidad de expertos trabajando en el déficit de atención, no se han puesto de acuerdo en si hay una causa absolutamente clara del diagnóstico y de haber generado y de haber disparado el déficit de atención. Entonces, tenemos varias vertientes. Por un lado, algunos que dicen que si hubo tabaquismo por parte de la mujer embarazada, los niños son propensos al déficit de atención. Si el niño mira mucha televisión, como son actualmente las situaciones de los niños hoy por hoy, los videojuegos, las cuestiones electrónicas y la televisión. O sea, ¿hay quien dice eso? Hay quien dice eso. Bueno, pues todos los niños tendrían déficit de atención, ¿no? Gran cantidad, ¿no? Lo cierto también es que el índice de niños de déficit de atención sigue creciendo, va en aumento. Estamos hablando de que hace 10 años teníamos una población del 5% de la población infantil y hoy se cree que el 9% de la población infantil, sobre todo hay una prevalecencia en niños varones, que tampoco no se sabe por qué se da más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Una gran corriente cree que la alimentación está generando también o está disparando este tema de la inatención. Los colorantes, sobre todo el colorante amarillo, muy probablemente por eso la mamá nos pregunta acerca de esta situación, los conservantes y los productos químicos como son los fertilizantes en las verduras y en las frutas. Otra gran vertiente de profesionales cree que tiene que ver con el cambio que se ha dado en una cuestión cultural y del del núcleo familiar, de cómo las mamás prestan menos ayuda y menos apoyo logístico ahora a los niños y tienen que ser independientes a una edad más temprana. Y entonces estos profesionales piensan que de alguna manera estamos disparando a los niños a responsabilidades que antes no tenían para las cuales no están preparados. Yo sin saber a ciencia cierta cuál es el disparador, cuál es el diagnóstico, qué es lo que dispara esta situación, creo que es una combinación de ambas. Creo que también hay un quinto elemento que podríamos incluir, Claudia, que es que el déficit de atención hoy por hoy tiene nombre. Pero realmente cuando nosotros éramos pequeños, cuando nuestros papás eran pequeños, también existía, pero no había tanta segmentación en el diagnóstico y entonces muy probablemente a mis hermanos mayores, tengo un hermano mayor que me lleva ocho años, lo mandaban al rincón de la escuela o se quedaba con la maestra en la tarde para hacer la tarea que no pudo hacer en la mañana. Finalmente, yo pienso en lo personal que el déficit de atención no es algo nuevo, que lo nuevo es el nombre, que siempre ha existido y que lo que han cambiado son los temas de abordaje frente a este tipo de situación. Nuestros papás eran mucho más tolerantes con nuestra inatención porque no teníamos tantas actividades para realizar en un día. Y hoy por hoy nuestros hijos tienen muchísimas más actividades para realizar. Híjole, Claudio, pues es que ese comentario tuyo, bueno, varios, me deja pensando que primero, qué bueno que estás aquí en el programa, que nos das este panorama, que nos ayudas a entenderlo desde todos sus lados porque, pues supongo que como en muchas otras áreas, estarán quienes aseguran tener la solución para el déficit de atención. Tristemente, ¿no? Porque... Y muchos papás van y caen con ello. Bueno, tristemente, Claudia, porque de charlatanes, yo creo que está llena la ciudad, ¿no? Ajá. He encontrado vacunas, he encontrado píldoras milagrosas, he encontrado ejercicios visuales para curar el déficit de atención, cuestiones de psicomotricidad, y que todas estas combinadas puede que sean muy buenas, a excepción de las vacunas que desconozco eso. Pero, lo mejor es que un profesional pueda centralizar, que pueda hacer un diagnóstico integral, saber si el niño tiene problemas de psicomotricidad, tiene problemas visuales, y en función de eso brindarle una terapia adecuada. Esto y lo que mencionabas de, pues sí, ha existido en otros tiempos, no tenía nombre, y todos podemos estar de acuerdo contigo en recordar en el salón aquel niño o niña que no se podía estar quieto, que siempre le daba bronca a la maestra, y que si no fuimos nosotros o estuvo en nuestra familia, lo identificamos, ¿no? Claro. Ahora, claro, quizá no teníamos los detalles de un tratamiento, porque quizá no existía ni siquiera, pero con lo que mencionas de va en aumento, esto quiere decir que si antes era uno en el salón, probablemente hoy serán tres. Así es. ¿Sí? ¿Esa es como la proporción? Bueno, como lo decía hace un rato. Muy a la ligera, pero. Más o menos ha subido del cinco al nueve por ciento. Ok. El cinco por ciento de la población infantil, o sea, de cada cien, antes teníamos cinco niños que padecían el trastorno por déficit de atención y ahora tenemos nueve, ¿no? O sea que más o menos la proporción es la que tú dices, ¿no? Porque si tenemos un salón de treinta niños, ¿no? Antes había algo así como cero punto siete. Sí. Niños, ¿no? Y ahora tendríamos uno punto dos, ¿no? Bien, ¿podemos ir con las preguntas de las mamás? Bueno, Rafaela, abuela, dice mi nieto ocho años, es muy inquieto, no quiere hacer tarea porque dice que no sabe, lo castigan en la escuela porque no lleva la tarea, es un niño inteligente, pero no sabemos por qué actúa así, es el segundo hijo de cuatro. Es muy interesante esta pregunta porque nos da la oportunidad de comentar otras cosas, que la inteligencia no tiene que ver con el déficit de atención, sino las capacidades y las habilidades tienen que ver con el déficit de atención. Ese nieto puede que sea brillante, un niño absolutamente inteligente, con muy buen juicio, extraordinario para las matemáticas, pero que cada vez que lo ponen a copiar planas, fracasa, porque justamente lo que no tiene es esa habilidad, esa competencia, psicomotriz, para poder copiar, o no tiene ciertas habilidades que se necesitan para poder escribir. Pero las puede adquirir. Claro. Entonces, es un candidato perfecto para un abordaje. Para un abordaje interdisciplinario. Perfecto. Después de la pausa, regresamos, seguimos con sus preguntas. Son las diez de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Gracias por estar aquí con nosotros, mamás que estén escuchando y que quieran saber más del tema, siempre nos preguntan libros, ¿hay alguna lectura que nos puedan recomendar? Y con mucho gusto, bueno, estas y otras preguntas se las haremos en lo que resta del programa hoy a Claudio Chekfec, que está aquí con nosotros, psicólogo infantil, y por supuesto, ten a la mano papel o tu celular donde puedas escribir con pluma o digitalmente los números del consultorio del centro al cual pertenece Claudio y que el centro psicopedagógico Crecer, en el que bueno, pues este tema del déficit de atención se ha asumido desde la investigación y el tratamiento y me queda claro que por todos estos años has estado muy involucrado justo en revisar qué cambia, cuáles son las perspectivas también de estos niños que acuden con sus papás por el diagnóstico y un tratamiento, cuéntanos las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias son de que también los adultos tenemos déficit de atención. No, entonces el siguiente programa va a ser del déficit de atención de los papás, ¿te parece? Es una buena noticia, Claudia, porque me parece relevante traer este tema porque fíjense qué curioso, cuando tenemos un niño con déficit de atención pareciera ser que estamos frente a un problema de magnitudes asombrosas, pero cuando tenemos un adulto que pierde las llaves, que ya cambió de licencia tres veces porque no sabe dónde dejó la cartera. Ya va a empezar a hablar de nosotras, ¿eh? Que no sabe dónde dejó la bolsa del súper, ¿no? Que no saben qué gastó el dinero, que tiene problemas para realizarse, que llega tarde al trabajo, lo único que hacemos es reírnos de ese adulto, parece ser un adulto chistoso. Ah, otra vez le pasó lo mismo. Pero en realidad también tenemos adultos con déficit de atención. Lo que traigo para que podamos conversar y para que podamos pensar es que en realidad uno aprende a convivir con este tipo de situaciones y no es garantía de que porque un niño tenga déficit de atención no va a ser un buen profesional, no va a ser un buen marido, no va a tener una carrera, no va a poder ser un extraordinario trabajador o no va a poder descubrir un invento maravilloso. Bueno, les acabas de quitar un gran peso encima a los papás muy preocupados porque realmente sus hijos e hijas pudieran ser de grandes, productivos, buenas personas, este... Así es. No, no hay que pensarlo como algo del orden negativo de que el niño no va a poder desarrollarse. El otro tema o la otra, la otra buena noticia es que la gran mayoría, el 50% de niños que padecen trastorno con déficit de atención, cuando entran en la adolescencia y terminan la adolescencia, desaparece gran parte de los síntomas. Eso es maravilloso. Maravilloso. Aún cuando no hayan recibido ningún tipo de tratamiento ni farmacológico, ni del orden psicológico, ni conductual. Algunos expertos lo traducen en que los cambios hormonales que se producen en la adolescencia, también traen aparejados algunos cambios a nivel neuronales y de fluidos neuronales y entonces eso hace que se generen nuevas vías alternas de comunicación en el cerebro y una mejor organización y una mejor concentración y atención. Esa también es una buena noticia porque si usted, señora, está preocupada por un niño que tiene 10, 11 años, en poquitos años, en 2, 3 años, cuando empiece la pubertad y la adolescencia, va a haber muchos cambios. ¡Yujú! Se escuchó por ahí. La señora Estela, tengo una nieta de 13 años que es muy lenta para estudiar, para recoger sus cosas, casi no escucha, es como distraída y todo le molesta. ¿Qué opinión le puedes dar a la señora Estela? Bueno, que ojalá podamos darnos la oportunidad de conocernos para obtener más datos. El ser lento puede obedecer a muchas causas, no solamente el trastorno por déficit de atención, sino algunas cuestiones de comorbilidad, que son algunos trastornos asociados siempre a un síndrome conductual. Puede tener que ver con que no tenga habilidades para la lectura y la escritura, que no escuche, habría que llevarla con su pediatra, con su médico de cabecera para ver la cuestión del audio, si tiene algún problema auditivo, y en el caso de que no lo tenga, que casi me puedo imaginar que no lo tiene, Claudia, por la edad, ¿no? Porque un factor por excelencia de estos niños de 12, 13 años es que no escuchan, solo escuchan lo que les interesa. O sea, también estas son características propias de la edad. Propias de la edad, así es. Ok. Lupita Rodríguez, un niño que es todo lo contrario, que es muy serio, tranquilo, tímido, antisocial, muy intelectual, cómo entra en este tema y cómo se le puede ayudar. Ok. También tenemos características para describir a este tipo de niños que tienen como cuyas características ser antisociales, profundizar temas científicos o por momentos les aparece ciertas obsesiones durante un periodo de 8 a 10 semanas. Los dinosaurios, los carritos, son niños que se saben nombres, científicos que desaparecen, la migración de las orcas, el recorrido de las mariposas monarca, ¿no? O simplemente toda la biografía de las tortugas ninja, ¿no? O sea, finalmente no importa cuál sea el tema, pero son niños que investigan mucho y que la energía la ponen en la cuestión intelectual. Si esto es un problema, como yo les digo siempre a los papás, que es, vamos pensando mentalmente cuál es la agenda semanal de ese niño. Si pasa varias horas con sus amigos, si pasa varias horas investigando, varias horas viendo televisión, varias horas haciendo algún deporte, y todas esas horas están más o menos equilibradas cuando yo me puedo imaginar la agenda semanal de ese niño, no tengo ningún problema. Pero si el niño se pasa 20 horas investigando cuestiones científicas intelectuales y 10 minutos jugando con el vecino, estamos frente a un problema. Bien. Estela, y además me imaginé a ese niño conectado a su tablet, ¿no? O a su computadora. Claro. Que como se la pasa también, pues también los papás supongo que se relajan en ese sentido, ¿no? Sí, porque es un niño que no da problema. Estela, tengo un hijo de 8 años, es perezoso para todo, es exagerado, es bueno en la escuela, tiene buena memoria, pero batallo con él, hasta para hablar tiene que estar caminando de un lado a otro. ¿Qué me sugiere, Claudio? Primero identificar cuál es el problema, ¿no? ¿A quién le molesta esto? Sí, porque aquí lo describió cómo es el niño. Sí, aquí, aquí, aquí le molesta. Yo conozco muchas mamás que, que pueden abordar este tipo de conductas de los niños sin dificultades. Que te dicen, así es. Así es, y son mamás que van al consultorio pediátrico y el niño anda tocando todo el escritorio y no le molesta porque entiende que esa es la actitud del niño o son niños que se encuentran con un desconocido en el elevador y empiezan a platicar y empiezan a preguntarle cosas que a veces son preguntas como medias incómodas y tampoco le molesta a la mamá. Lo primero que yo preguntaría es, ¿esta conducta a quién le molesta? ¿Al niño? ¿A la mamá? ¿A las amigas de la mamá? ¿A la suegra? Yo creo que al niño no le molesta. No, para nada. No, ¿verdad? Así es. Pero aún así, si le molesta a los papás, es un, este, buen indicador para acudir por terapia, este, orientación. Orientación. Creo que esa sería la palabra. Vale la pena que consulten con alguien para recibir orientación. Ok. Ahí te va. Señora Leti, ¿a qué se debe que un niño cuando se enoja da manotazos? Es un niño que tiene año nueve meses. Ok. Es propio de la edad. O sea, un niño de año nueve meses recién se está incorporando al lenguaje y entonces, ¿cuál sería la forma de que el niño pudiera expresarse con el otro, hacerle entender al otro qué es lo que quiere si no es a través de sus brazos? Y es que está conectadísimo con el cuerpo. Tal cual. Ajá. Da manotazos porque está enojado y porque esa es la única forma que tiene de expresar su enojo. Y también da manotazos cuando se ponen contentos. También. Porque si vieron, si se acuerdan de nuestros hijos pequeños, cuando les llevábamos algo, cuando veían a una figura que hacía tiempo que no la veía o al perro se acercaba. Ajá. Le hacía fiestas. Tal cual. Con las manos. Daba manotazos. Así es. Y si se trata de las piernas también. También. También mueven las piernas. Así es. Ok. Muy bien. Bueno, por el Facebook. Interesantes. Todas sus preguntas. Lástima que llegan al final del programa. Haremos un nuevo programa Déficit de Atención. Aquí hay interesadas en que hables, sí, del déficit de atención en los adultos. Muy bien. Porque ya llegó Heidi aquí al chat y dice, yo ya no sé entonces si soy distraída o tengo déficit de atención. Ok. ¿Sí? Yo no soy un experto en adultos, pero puedo traer unos tips para el próximo programa. Perfecto. Roxana, ¿es normal que un niño que está en tercero de kinder no le guste hacer tareas de planas o todo lo que se refiere a trazos, lo que es dibujar, recortar, matemáticas, para eso sí sea muy ágil? ¿Qué se puede hacer en este caso para que haga sin problemas lo que no le gusta? Esa es la pregunta del millón, ¿no? De las mamás. Eso habría que escribirlo en una máxima. Haga sin problemas lo que no le gusta. Dificilísimo. Dificilísimo. O sea, ¿no hay manera de que haga las cosas que mamá quiere que haga sin chistar, sin problema? Hay mucha posibilidad de que haga algunas cosas sin chistar, pero por la naturaleza y por la edad, muchas de las cosas que le pedimos a los papás los va a hacer algo de injusto. Ajá. ¿Qué podemos hacer frente a estos niños? Anticipar lo que va a suceder, buscar consecuencias que tengan ligazón con el acto y tener paciencia. Realmente, también nuestras abuelas y mamás han tenido que sufrir con niños de este tipo. Bien. Muchas gracias, Claudio. Gracias. ¿Cuál es el teléfono del Centro Psicopedagógico Crecer y esta área que tú tienes especial de déficit de atención? Deficit de atención. Estamos en el 3641-4255. 3641-4255. Rebeca, yo creo que vale la pena que le eches una llamadita a Claudio. Gracias porque todas las que llegaron al chat y las que se quedaron ahí escuchando el programa de hoy, estoy segura que van a poder comentarlo con sus amigos y familia en este día. Que pasen un excelente jueves.